Una mesa de trabajo entre la Caja de Seguro Social, Contraloría General de la República y representante de la empresa constructora del proyecto Centro Hospitalario Especializado, Dr. Rafael Hernández, se instaló para dar seguimiento al cronograma de entrega de la obra. Yo espero que esté listo ya para finales del 2018 y poder empezar operaciones en el 2019. Todo depende de cómo vamos avanzando en el equipamiento del mismo. El encuentro concluyó con un recorrido por la obra en construcción, que tiene un avance del 95% y cuyo fin es ampliar la cobertura de atención a las poblaciones de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y Comarca Novebugle. Tenemos que equiparlo para poder que se haga efectivo esta sentida necesidad de la comunidad chiricana. Sia La Salud, Caja de Seguro Social.